Hoy es sábado 17 de septiembre del año 2022, otro evento más, que bueno, Mau Baito Mix DJ, el señor del DJ, amplificando con la ciudad de Aguara. Un evento que bueno, un evento que bueno, que comienzo muy temprano, 10 de la mañana, sí, pero yo ya tuve ya 8 y 30, 9 de la mañana ya armando sonido, y bueno, se hizo, bueno, gran parte de la mañana, tarde y noche, sí, hasta las 21, más o menos 21 horas, así que bueno, un evento muy lindo, la verdad, donde participaron gente de Salvador Más Aposito, de Aguaray, de Tartagal, de Orán, de la colonia Santa Rosa, de Pichanal, no, no, de embarcación, de embarcación, de Pichanal, no, y de embarcación de la colonia Santa Rosa, también, ¿no? y de la, bueno, de Orán. Cuando vinieron baile, este, vinieron, este, bueno, chicos que también bailaron, y vino con su propio, eh, grupo folclórico, así, así que yo tuve amplificando ahí, así que hubo un bombo, una guitarra, un ionismo, después también un bombo, una guitarra, encantado también, así que la verdad que bueno, fue una, una mañana, tarde, noche, increíble, se entregan los premios también, así que hubo más de 140 participantes, o más de 100 participantes, como decir, ¿no? Pero la verdad que estuvo muy lindo, este, compartí el sonido, compartí el sonido con la gente de, del municipio de Aguaray, pero la verdad que fue alguna pericia no muy grata, porque, porque no fue lo que habíamos charlado, con la gente de la organización, así que bueno, pero bueno, salió todo lindo, porque la verdad, este, yo vi todo de mi parte, para que bueno, este, la amplificación de Mago Marito Mix, para este evento, salga genial, ya que el equipo de la Mundi, eh, no quería ceder, a que bueno, yo ocupara bien el equipo completo, para que suene como debería sonar, pero bueno, hice todo el labor, todo el trabajo, estuve amplificando, eh, allí, este, para, para los chicos, una consola de ocho canal, porque, eh, la municipal ya han puesto una, una consola, o un, o una mezcladora, como quieran llamar, de doce canal, que la verdad, este, no ocuparon, simplemente, yo mandé una línea, porque me pidieron una línea, que mandé, en mi consola, hacia esa consola, pero bueno, la verdad, que ellos tuvieron, bueno, monitores, dos bajos, esto, no sonó muy, muy bueno, que digamos, pero bueno, es porque no me dejaron, eh, a mí, este, ocupar ese equipo, pero bueno, fin y al cabo, que bueno, me pagaron, lo que yo pedí, y bueno, un poco, un poco de pleito, ahí, por, por parte de, de la organización, que, que no se organizan muy bien, voy a decir, la verdad, y no se organizan muy bien, porque por ahí, no fue lo pactado, que, que yo siempre le digo, a los clientes, a la gente, por eso, yo siempre, hago contrato, y cobro, por adelantado, porque luego, después, se quieren hacer los chat, a que esto, que esto, y bueno, no es así la cosa, no, así que, lo que, quieren, contactar al nuevo, Marito Mix DJ, eh, para las próximas, ya sea, esto, eh, organizadores, de, de, de la escuela, Tansa, no sé, de, de la tierra, no sé, como se llama, o, otra gente, que quieran, contratar al señor de la DJ, les quiero avisar, que el contrato, se paga, por adelantado, si, así que bueno, la verdad, que, un pleito, ahí, pero, la verdad, que, que, que bueno, eh, que hicieron, falta de respeto, yo no me dejé, falta de respeto, nadie me falta de respeto a mí, así que, la verdad, que, que bueno, gente, si quiere contactar el sonido del DJ, contraten, pero bueno, sepan, comprender, y sepan, este, bueno, este, afirmar, lo que es, un contrato, si, por eso, yo hago un contrato, este, antes de, de, de comenzar el evento, se paga, bueno, acá me dijeron, te pagamos, luego, que termine el evento, bueno, también, yo confié en esta gente, me pagaron, sí, pero, me pagaron llorando, la verdad, sí, pero bueno, gente, esto es Mago Maguito Mix DJ, elaborando aquí en este evento, que, fue grato, pero por momento, no fue muy grato, para mi impresión, así que bueno, le voy a dejar con la vida de imágenes, Mago Maguito Mix DJ, y suscribanse a mi canal, y ya saben, si quieren contratar, WhatsApp, 3873, 300783, a una visita, Argentina, Mago Maguito Mix DJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carolina! ¡Gracias! 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 Academia de Calla Galli Vamos allá al fondo m25 � para la gente, ¿cómo se llama? Allá está. ¿Cómo se llama? Tierra de Cuelas de Danza y Femilclore. Bueno, ahí está. Nos han venido gente de Tartagal, de Murillo, de... A nuestros gauquiciantes, continuamos como oficiantes. En la colonia, a participar. Tarnicería, el gauquizo Gil, de Macías San Pedro. Mauricio, San Bonini, concesionario de la cancha de palo. Así que estoy compartiendo sonido, también hay con la gente de la municipalidad, pero bueno, esta ciudad se fue, ¿qué es yo? Así que estoy de las 8 de la mañana, 8 media. Acá con el sonido de acá de esta consola, donde yo estoy amplificando, sacando micrófono para guitarra, bombo y violín. Y simplemente de acá mando una señal a esa consola que está allá, esa consola de la municipalidad de Aguaraí. Y bueno, se miren la consola, mira, no se aprovechan contra todo el sonido del DJ. Bueno, una consola, esa consola, de 8 canal, allá hay una consola, más o menos 12 canal tienen, esa que está allá. Y parece que sonidita no lo sabe manejar, no sé qué onda. Así que porque ahí tiene, a ver, ya tiene el apartante medio, y allá abajo tiene 2 de 15. Allá, mira, allá tiene 2 potencias. Tiene 2 potencias con eso, no me pueden hacer un buen sonido, pero bueno, contratado al DJ, así que bueno. Así que bueno, yo lo que traje, 2 monitores, estoy trabajando con eso, todavía, no tengo los graves. Pero bueno, estoy amplificando, con mi consola lista, de 8 canal. Y bueno, poniendo música, es con la pongo, y el controlador del DJ. Y bueno, traje, 3 micrófonos, por allá está el otro, micrófono, ahí está el amigo Pablo. Hay un escenario, de la munición María, pero no se, no sirve, dice. Pero bueno. A ver, ya se acabó la música, vamos a poner, dando mano, un pequeño sonido, suceso, yo creo, que está, un saco de música, que está con un bú, del gobierno. Está limpiendo el escenario, barriendo, y bueno, mucha gente que se solicita, no está solamente de Aguaraí, de todo lado. Así que, yo traje la luz, también, para más tarde poner ahí, en el escenario. Así que, vamos a estar, hasta la noche, sonido, más o más, y también, de Aguaraí, y Santa Argentina. Música, 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 Bueno, tenemos un inconveniente porque aparentemente la música está en un celular y lo sepamos comprender, por favor. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¿Qué le parece? ¡Se baila un triunfo con la mosa! ¡Que se venga la primera vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 1986! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.